Para el próximo semestre, estudiantes de la Universidad de Sonora podrían regresar a las aulas. Por lo pronto, acuden a clases presenciales en un entorno seguro, escalonado y voluntario, a las áreas de talleres los alumnos de semestres avanzados. María Rita Plancarte Martínez, rectora de la Máxima Casa de Estudios, expuso que al momento el regreso paulatino de los alumnos ha sido en orden. Todo bien porque estamos siguiendo un protocolo muy estricto, los profesores, los estudiantes saben lo que tienen que hacer y vamos con menos estudiantes de lo normal. O sea, tenemos un aforo limitado para los espacios. ¿Y se van integrando poco a poco? Poco a poco, sí, poco a poco nos vamos a ir integrando y habrá un momento que sea híbrido y en algún momento ya todo será presencial, pero hay que darle tiempo al tiempo y a que la pandemia sepamos manejarla de la manera más adecuada para preservar la salud de todas y de todos. Al momento el regreso a las aulas se registra sobre todo en el área de ingeniería, donde dijo, cada vez son malas mujeres que muestran interés por inscribirse a esta carrera. Tenemos un programa que se llama Jóvenes STEM para ciencias e ingeniería para las mujeres y poco a poco las mujeres van aumentando en nuestra inscripción. No es tan rápido como quisiéramos porque siguen prevaleciendo un mayor número de hombres, pero poco a poco van a estar y vamos a tener las mejores ingenieras en Sonora. Manifestó que al momento cerca del 40% de la matrícula en el Departamento de las Ingenierías en la Unison son mujeres. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Sinti Limón, Noticias Telemax.